Estamos aquí reunidos, con todos los vecinos La calle ya está cerrada, y el baile ya va a empezar Don Lucho sacó su bafle, y la gente ya está que arde Los tamales están re buenos, y las cubas a todo dar El pollo trajo su coche, porque él es el chambelán La quinceañera está bailando, el ritmo es su encanto Sigue y sigue bailando, con el grupo chambelán Estamos aquí reunidos, con todos los vecinos La calle ya está cerrada, y el baile ya va a empezar